¿Qué tendrá Soldán que las mujeres mueren por él de esta forma increíble? Porque es un, no sé, no hay hombre, bueno, no sé, qué sé yo ahora, antes al menos no vi a hombres así. Por ejemplo, el otro día yo fui invitada al programa de Sofovich. Y también lo vi así, era la primera vez nunca, yo no lo conocía personalmente. No me digas, ¿Gerardo no lo conocía? No, fui a cortar la manzana que yo dije, la manzana no corto, corto banana yo. Es verdad. La de John Bobbitt al menos la conocí, bueno. Y bueno, perdí por una décima. Y medio que me impactó, medio como que me sedució, me sedujo. ¿Sedujo? Ay, ahora me lo ponen en gozo. No, oíme, pero ¿qué? ¿Sedujo, Sofovich? Ay, qué contento se va a poner cuando escuche esto. Pues Gerardo sigue teniendo, ¿eh? Sí, por eso. Tiene una novia monísima. Sí, Sofía es muy linda. Divina y es una nena. Sí, sí, sí. Sí, sí, también tiene. O sea, que a vos siempre le gustan los hombres grandes. Sí. Elegantes. Trajeados. Cultos. Sí, sí, sí. Y que te acerquen la silla, que te... Que te abran la mesa. Que te mimen, que te abran la puerta. Que te acerquen, que yo lo admire, que me quede así como boba. Ah. Porque yo soy muy fuerte, muy fuerte. Y si no tengo un hombre hacia el lado que no admiro, lo pisoteo como un trapo de piso. Claro. ¿Viste? Lo hago así, lo tiro al costado. Es verdad. No me sirve. No, yo te entiendo eso. La mujer tiene que admirar. Sí, yo soy autosuficiente y yo no ve, yo me hice todo esto sola. Yo hago todo, yo me defiendo sola en la vida, no necesito a nadie. Sí, yo soy autosuficiente y 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 yo soy autosuficiente. Gracias.